Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación le presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. Chiapas se une por octavo mes consecutivo a la campaña para combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas con el uso de prendas de color naranja para fomentar una nueva cultura de respeto. El gobernador Manuel Velasco aseguró que más de 30.000 chiapanecas han sido beneficiadas con paquetes avícolas al entregar apoyos a 1.000 mujeres indígenas de San Juan Cancuc. El secretario general de gobierno aseguró que el parque agroindustrial que se construirá en Tapachula es un macro proyecto que sin duda cambiará la historia económica del Soconusco y de Chiapas. La Secretaría de Educación abrió una línea telefónica para recibir denuncias sobre la venta de uniformes y útiles para iniciar un proceso administrativo e incluso penal contra quien lucre con este programa gratuito. La Secretaría de Salud y las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos definen estrategias de promoción y protección del derecho a la salud de personas con VIH-SIDA. Cierre total de Carril Sur en Boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez desde Crucero Cañahueca hasta la 18 Poniente. El Carril Norte está habilitado a contraflujo en este tramo. En Información Nacional, con un operativo a cargo de la Secretaría de Marina, se logró la detención de Juan José Esparragoza, supuesto hijo de El Azul, uno de los principales líderes del cartel del Golfo. En Información Internacional, California sufre un desastre tras otro. Este fin de semana, un sismo de 6 grados dejó unos 172 heridos y al menos mil millones de dólares en pérdidas. Ahora un incendio forestal amenaza con destruir 500 casas. En Cultura, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas homenajeará a los abuelitos y abuelitas en el evento Festejando el Día del Adulto Mayor, este 27 de agosto en Villacorzo. Y en los deportes, los ocelotes de la UNACH debutaron en el torneo Apertura 2014 de la Liga Premier de Ascenso, con victoria 1-0 sobre Toros Neza en la Perla del Soconusco. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba 10 noticias, y nuestro Facebook, diagonal 10 noticias. Pase muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.